Bueno, la puerta que nosotros realizamos hace más de 21 años es a la ciudad de Oruro y sobre todo a todo lo que es la organización del festival de bandas a realizarse en la avenida cívica. Ustedes van a poder contar con todo lo que es la imagen, escenarios, van a poder contar con todo lo que es la invitación a todas las autoridades, a todas las personas de prensa, a nuestros amigos y vamos a estar esperándolos cordialmente el día sábado desde las 10 de la mañana. Y el año pasado se llevó a cabo el festival, pero bueno, todo fue muy rápido. Fue una organización que después de todos los temas con la alcaldía, con la gobernación, se llegó a un acuerdo en que sí se pudo llevar a cabo. Fue un gran festival. La verdad es que se vio que hubo mucha asistencia, mucha gente de Oruro y de Bolivia estaba en el festival porque fue volvernos a encontrar con nuestra cultura y volvernos a encontrar con nuestros danzarines. Y son más de 21 años que la cervecería está apoyando a lo que es el festival. Es una muestra de apoyo constante y además de conocer lo que es nuestra marca Wari en la ciudad, es una manifestación a todo lo que es nuestras actividades folclóricas de Bolivia. ¿Alguna novedad para esta visión? Nosotros nos vamos a mantenernos con nuestra pureza de origen. Vamos a mantener lo que es nuestras cervezas, nuestras raíces y obviamente vamos a invitar a todos a que puedan degustar de nuestras cervezas durante todo el carnaval. ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal que vamos a manejar en el festival de bandas es volvernos a reencontrar todos con nuestra cultura y con nuestros orígenes. Puesto por cinco partes. La primera parte va a ser a vuestros pies madres y la marcha presidencial. Ya la segunda parte empezamos con himno nacional, himno a Oruro y dos temas internacionales en los cuales nuestros músicos de la Federación de Bandas van a poder interpretar temas solos. ¿Qué quiere decir? Los solitos van a interpretar los diferentes instrumentos. Ya en la tercera parte vamos a iniciar con los grupos locales, perdón, nacionales, que van a estar Chilajatún, Sabia Andina. Y la cuarta parte va a estar compuesta por nuestros grupos locales. Estamos hablando de Raimi Bolivia, Jatún Raimi, Doblevilla, Yacha y Darén Muñoz. Y para terminar vamos a hacer la quinta parte con las Diabladas de forma instrumental. Y como último tema va a ser la marcha naval. Cerca del cielo existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables. Un lugar de sabores, texturas y aromas. Una explosión de vida y color. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ven y descubre la magia. Despierta grandes emociones. Sumérgete en nuestras tradiciones. Transforma tu fe en pasión. Descubre nuestra devoción. Ven, donde el tiempo se detiene. Donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Este es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable.